Chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el GTA IV. Vale, aquí en el GTA IV duerme con la I. En GTA se dormía con los laditos de estos. Bueno, vamos a conocer un poco el mapa. Ah, soy retrasado, era por allá. Los pasos y todas esas cosas se oyen muy bien. Vale, estamos aquí. Vamos a agarrar este coche. Ah, llegó la policía. Y va a ser mi primera vez escapando de la policía en GTA IV. Corre que la policía, boludo. ¿A poco por robarme un carro? Ya no más, ¿eh? ¿Qué? Ay, me chocaron. Mejor me voy. Corre, corre. ¡Ay! ¡Ay, choqué! Ni modo, tengo que enfrentar a la policía. Mejor que me arresten ya. Vale, aquí estamos. Sí, sí. Vamos a esperar si viene un carro para robárnoslo. No más que no, llame la policía. Corre, me lo quiero quitar, what the fuck. Vale, este es el primer gameplay del GTA IV. Bueno, este juego no es nuevo, como les decía ayer, que es del 2008. Por un momento iba a decir del 2008. A ver, vamos a ver si podemos comprar un hook dog. Vale, mejor guardamos eso. La RT. Leve. Vale, compramos un hot dog No me lo puedo creer Yo pensé que la policía Me estaba siguiendo Porque se escuchó What? Son los civiles No los civiles A ver donde dejé mi coche O sea que pasó A lo mejor atrope Y era una gente Espero que no nos pongan estrellas A lo mejor atrope A ver, pues no se que A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado Se ve mejor en cámara En primera cámara, perdón Este, el GTA IV Lo malo que ya es, nomás me quedan Dos minutos para jugar Hay que aprovecharlos A ver, cuidado, cuidado, cuidado Ay, 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 ay Lo que me gusta del GTA IV es porque Y, pero Para acá retrasado Esta es mi primera pelea Para que no se me anden metiendo en mi carro Ay, corre, me sigue la policía Ay, se me está buggeando Re feo, eh Re feo que se me está buggeando A ver, ¿qué está pasando? Adiós Aquí nos vamos a quedar un rato Bueno chicos hasta aquí ha llegado el video de hoy Si les ha gustado dejen su like Suscribanse y me despido Adiós